Soy de Siria, tengo 27 años. Su nombre árabe es Abd al-Kader, pero prefiere usar su nombre kurdo. Lleva cuatro años en México, donde llegó después de haber pasado un tiempo en Irak, cuando escapó de Siria tras padecer la violencia de la guerra. Este con sabor chocolate. Me pasó un disparo en mi pecho. Esta fue razón más fuerte que mi familia me obligó a salir del país, porque ya estaba muy peligroso a mi vida. Aunque dejé mi estudio, que es lástima, pero fui obligado a salvar mi vida. Aprendió español en Aguascalientes y luego pudo seguir sus estudios de administración de empresas en Monterrey con un sistema y un idioma ajenos, lo que lo hizo muy difícil. La vía para que Yagdar pudiera continuar su formación fue la organización Proyecto Javesha, que contacta a sirios exiliados en situación humanitaria crítica y les ofrece una oportunidad en México. Tenemos convenio actualmente con 20 universidades alrededor de todo el país. Hemos recibido a 21 estudiantes en total y de estos 21, 4 se han graduado. Y este diciembre de 2021 egresan también una camada, si no me equivoco, como 6 estudiantes más. Javesha apoya a los jóvenes no solo en sus estudios, también los acompaña en su regularización migratoria y en el proceso de adaptación al país. Nos enseñó un paquete de cultura, de idioma, de comida, de gente, de comunicación. Me facilitó muchísimo este concepto de la gente, de la cultura, que me agregó muchas cosas mientras estaba en mi primer año aquí en Aguascalientes. Aunque le encanta México, ya que está decidido a volver un día a su país, aportar la experiencia adquirida y contribuir a la reconstrucción.